¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, probemos esta. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, todo en orden. Se ha ido por ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta funcionará! ¡Se acabó la diversión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aún no has ganado! ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Descended la posición! ¡Venga, nos escapa! ¡Venga! ¡Venga! Los hemos perdido. ¡Nix! ¡La palanca! Creo que la perdimos. ¡Venga! ¡No vayas a la vuelta! Por allí Necesitamos más armas Activaré la alarma ¿Qué pasa? ¿Cómo? No he encontrado nada Aquí no hay nada de nada Nos han acorralado Los imperiales vienen hacia aquí ¡Movimiento! ¡Fuego! ¡Seguido, adelante! ¡Vamos, vamos! ¡A por ella! ¡Disparadle! ¡Recibido! ¡Venga! 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 ¡Lo logramos! ¡Nyx, acciona! ¿Estamos? Parece que se ha ido. Algo no va bien. Será mejor que esté atento. Sé lo que he visto. Tiene que haber alguien aquí. Esto no me gusta. ¡Rebatad el trabajo! ¡Lo se va a romper! ¡No se van a rendir! 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 Venga, si ya la tenía. ¿Habéis visto algo? Sal de una vez. ¿Habéis aparecido? Aquí pasa algo. Esto es agotador. ¡No es nada! ¡En mi poder! Tenemos que ir hacia allí. Vale, ya veo que os habéis cabreado de verdad. ¡Dale a la palanca! ¡Eso es un hombre extraño! ¿Dónde se ha metido? Esto es agotador. ¡Volvamos a lo nuestro! ¡Yo, papá! ¡Menuda pérdida de tiempo! ¡Señor! ¡A voy! ¡Estos tíos no paran! ¡No se van a rendir! ¿Se puede saber que...? ¡Solos tú y yo! ¡Estos tíos no paran! ¡Vienen hacia aquí! ¡No se van a rendir! ¡No se van a rendir! ¡Nosé van a rendir el video! ¡Nosé van a rendir! ¡Suscríbete! 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 Estamos fuera de peligro, Nyx. ¡Mortel Kump! ¡Mortel Kump! ¡Mortel Kump! Sí, despejado. Sete. ¿Hay alguien cerca, Nix? No hay nada por ahí. No encontré nada. Venga, déjalo. Nadie. ¡Prepárate, Nix! ¡Prepárate, Nix! ¡Nos han acorralado, Nix! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 Parece que será un día largo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¿Se atrapa? ¡Vamos, Nils! ¡Vienen a por nosotros! ¡Esta de ahí! ¡Con cuidado! ¡Vamos, Nils! ¡Vamos, Nils! ¡Vamos, Nils! ¡Vamos! ¡Vamos, Nils! ¡Vamos! ¡Ida a mirar por ahí! Con que aquí es donde os reunís los Pikes, ¿eh? ¡Vienen a por nosotros! ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por ahí, deprisa! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es agotador! ¡Suscríbete! ¡No me asusta! Si quisiéramos, podríamos aplastarnos en un instante. ¡Yo seas! ¡Suscríbete! 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 ¡Apucay. ¿Qué es eso? 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 Nix, aprieta ese botón de ahí. ¿Qué es eso? 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 ¡Arric! ¡Arric! ¡Arric!